6 de abril de 1941. Con cientos de cazas de la luz Baffe lanzando bombas sobre Belgrado, la Alemania nazi bajo el nombre en clave de Operación Retribución inicia la invasión de Yugoslavia. Hitler ve en Yugoslavia una amenaza potencial para el flanco sur de su planeado ataque a la Unión Soviética y quiere asegurar rutas de suministro cruciales para las fuerzas germanas en los Balcanes y el sureste de Europa. 19 divisiones alemanas, apoyadas por tropas adicionales italianas, húngaras y búlgaras, conquistan el país en 11 días. Tras la rendición, los partisanos locales siguen luchando contra los nazis y sus aliados, que aterrorizan a la población local. Entre esta población local se encuentra una adolescente que se convertirá en un símbolo de la resistencia contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Lepa Radic. Lepa Svetozara Radic nació el 19 de diciembre de 1925 en el pueblo de Gaznica, actual Bosnia-Herzegovina, entonces parte del reino de Yugoslavia. Creció en el seno de una familia serbobosnia de fuertes raíces comunistas. Como estudiante, Lepa hacía hincapié en el trabajo duro y la seriedad, y también se interesaba por la lectura de literatura avanzada. Desarrolló sus posturas, fundamentales bajo la fuerte influencia de su tío Vladeta Radic, que participaba en el movimiento obrero. El conflicto entre Serbia y Austria-Hungría por Bosnia-Herzegovina fue la chispa que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Con la disolución del Imperio de los Habsburgo, al final de la Primera Guerra Mundial en 1918, el ejército serbio ocupó la mayor parte de lo que se convirtió en Yugoslavia. Temerosos de las ambiciones territoriales húngaras e italianas, los líderes croatas, eslovenos y bosnios aceptaron el establecimiento de una unión eslava del sur bajo el gobierno del monarca serbio, el rey Aleksandr Karajorjevic. Todo esto sin haber desarrollado un consenso supraétnico sobre cómo funcionaría la unión. Durante toda su existencia, la unión yugoslava de entreguerras, formalmente llamada Reino de Servios, Croatas y Eslovenos, fue inestable, desgarrada por tensiones étnicas y religiosas, amenazada por el fomento italiano, húngaro y búlgaro de actividades terroristas separatistas a lo largo de sus fronteras y estancada políticamente por diferencias fundamentales entre los líderes serbios y croatas sobre su propia estructura. Tras interminables negociaciones que no avanzaban y varios asesinatos políticos, uno de ellos en el parlamento yugoslavo, el rey Alejandro perdió la paciencia. Respaldado por el ejército y el funcionariado yugoslavos, dominados por los serbios, estableció una dictadura real centralizada en 1929. Sin embargo, la intención de Alejandro había sido restaurar alguna forma de gobierno parlamentario y una especie de autonomía étnica. Durante los diez años siguientes, luchó contra los terroristas búlgaros organizados en la Organización de la Revolución Macedonia Interna y los terroristas croatas, dirigidos bajo el movimiento separatista insurgentes de Ante-Pabelich. Ambos financiados, apoyados y amparados por Italia, Hungría y Bulgaria. En este contexto, el gobierno federal buscó un compromiso con los dirigentes croatas sobre la autonomía de su nación. En 1934, terroristas de la Organización de la Revolución Macedonia Interna asesinaron al rey Alejandro en Marsella, Francia, a donde acababa de llegar en una visita de estado. Como el hijo y heredero de Alejandro, Pedro era aún menor de edad, el hermano del rey, el príncipe Pablo Karayorjevic, actuó como regente. Bajo el liderazgo de Pablo, los líderes serbios y croatas alcanzaron un acuerdo provisional sobre la autonomía croata en septiembre de 1939. El acuerdo dejó insatisfechos a los radicales de ambos bandos y enemistó a bosnios y eslovenos, porque favorecía las reivindicaciones croatas de autonomía e ignoraba las suyas. El aumento de la tensión étnica y política estalló en violencia asesina cuando las potencias del eje invadieron Yugoslavia dos años después. Lepa Radic tenía 13 años cuando el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia e inició la Segunda Guerra Mundial. En las primeras fases del conflicto bélico se produjeron rápidos avances alemanes en Europa con la caída de Polonia, la invasión de Francia y la evacuación de las fuerzas británicas de Dunkerque en 1940. En julio de ese mismo año, pocas semanas después de la derrota de Francia, Hitler decidió que la Alemania nazi atacaría la Unión Soviética en la primavera siguiente. Para ello, Alemania necesitaba asegurarse materias primas, establecer derechos de tránsito para las tropas teutonas y granjearse la cooperación o participación de otros estados europeos. Así, Alemania empezó a persuadir y presionar a los estados europeos que simpatizaban con el régimen nazi para que se unieran a la Alianza del Eje, una coalición militar liderada por Alemania, Italia y Japón. La Alemania nazi ofreció ayuda económica a Eslovaquia y también ofreció protección militar y territorio soviético a Rumanía. En este sentido, Hitler también advirtió a Hungría de que Alemania podría retractarse de su reciente apoyo a las anexiones húngaras de territorio checoslovaco y rumano. Cuando Italia fracasó en su intento de conquistar Grecia a finales del otoño y en el invierno de 1940 a 1941, Alemania se preocupó más por asegurar su flanco sudoriental en los Balcanes. El éxito de Grecia en rechazar a las fuerzas italianas permitió a su aliado Gran Bretaña establecer un punto de apoyo en el continente europeo. Para someter a Grecia y desplazar a los británicos del continente europeo, la Alemania nazi trató de incorporar también a Yugoslavia y Bulgaria a la Alianza del Eje. Así, el 25 de marzo de 1941, Yugoslavia se unió al Eje y accedió a permitir el tránsito por su territorio a las tropas germanas que se dirigían a Grecia. La razón inmediata de la invasión de Yugoslavia por el Eje fue el anuncio del gobierno yugoslavo de que no cumpliría sus obligaciones en virtud del acuerdo. El debate sobre la firma del pacto tripartito que unía a los socios del Eje había dividido amargamente al gobierno federal yugoslavo. El príncipe Pablo había presionado mucho a favor y había prevalecido su posición. El anuncio del acuerdo el 25 de marzo fue extremadamente impopular en muchas partes del país, especialmente en Serbia y Montenegro. El 27 de marzo los militares serbios derrocaron la regencia, colocaron en el trono al rey Pedro, de 17 años, y denunciaron la decisión del gobierno anterior de unirse al Eje. Aunque el nuevo primer ministro, el coronel Dosan Simovic, intentó retractarse a los pocos días, Hitler montó en cólera y ordenó la invasión de Yugoslavia la noche del 27 de marzo. La invasión en la que participaron unidades militares alemanas, italianas, húngaras y búlgaras comentó el 6 de abril de 1941. El 17 de abril del mismo año, el ejército yugoslavo se rindió y el país fue ocupado y dividido por las potencias del eje. Aunque los alemanes mantenían un férreo control sobre las carreteras y las ciudades, no controlaban las regiones remotas y montañosas. En esas imponentes montañas empezaron a surgir fuerzas de resistencia serbias, divididas en dos grupos principales, los chetniks y los partisanos. Los chetniks estaban dirigidos por el excoronel del ejército yugoslavo, Dragoliup Mihailovich, que sirvió bajo el gobierno monárquico yugoslavo en el exilio. Los chetniks estaban unidos solo por dicho nombre y comprendían varios subgrupos cuyos intereses no siempre coincidían. Algunos eran ferozmente antialemanes, mientras que otros, en ocasiones, cooperaban con los ocupantes. Pero en lo que sí coincidían prácticamente todos los chetniks, era en su deseo nacionalista de garantizar la supervivencia de la población serbia y su lealtad a la antigua monarquía yugoslava. Los partisanos se oponían a los chetniks, ya que su grupo era estrictamente comunista. Su líder, Josip Broz, comúnmente conocido como Tito, era el jefe del clandestino Partido Comunista de Yugoslavia. Bajo el mando de Tito, el objetivo general de los partisanos era establecer un estado yugoslavo socialista independiente, derrocando a las potencias del eje. La familia Radic estuvo muy implicada en la lucha contra las potencias del eje. En julio de 1941, su padre y sus tíos se unieron al movimiento partisano y Lepa pasó a ser miembro de la Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia. En noviembre de 1941, Lepa Radic y los miembros de su familia fueron detenidos por la Ustase, una organización fascista, ultranacionalista y terrorista croata cuyos miembros odiaban ferozmente a serbios, judíos, comunistas y no católicos. Toda la familia, incluida la joven Lepa, fue detenida por actividades disidentes. Tras unas semanas de encarcelamiento, los miembros del partido partisano consiguieron liberar a Lepa y a su familia. Poco después de su fuga, Lepa dio un paso más en su lucha contra las potencias del eje, cuando ella y su hermana Dara se unieron oficialmente a los partisanos comunistas. Lepa se integró en las filas de la séptima compañía partisana de la segunda división regional y se ofreció voluntaria para servir en el frente transportando soldados heridos en el campo de batalla y civiles vulnerables que huían de los nazis y sus aliados. En julio de 1942, durante una gran batalla entre los partisanos y las fuerzas del eje, el padre y dos tíos de Lepa murieron y su único hermano, Milán, aún de niño fue capturado y nunca regresó. A pesar de ello, Lepa siguió ayudando a los civiles locales durante el día y combatiendo los bastiones enemigos por la noche. A principios de 1943, la Alemania nazi lanzó una gran ofensiva contra los partisanos para recuperar el control de los territorios en manos de la resistencia. Durante un periodo de combates especialmente encarnizados, Lepa comenzó a evacuar a civiles, heridos y ancianos, al tiempo que retiraba alimentos y ganado de la zona atacada. Una noche, en febrero de 1943, Lepa atravesó una profunda nevada lejos de las brigadas partisanas amigas, con más de 100 evacuados que buscaban refugio. Pronto las tropas alemanas alcanzaron el refugio de montaña del asustado grupo. Lepa usó toda la munición que tenía, pero no fue suficiente para protegerla ni a ella ni a los indefensos que estaban a su cuidado. Cargó contra el enemigo al grito de «Luchad, gente! No os dejéis tomar en las manos de los malvados! Dejad que me maten! Mi muerte será vengada!». Tras atraparla, los alemanes condenaron a Raditz a morir en la orca. En primer lugar, los nazis la mantuvieron aislada y la torturaron para sonsacarle información durante los tres días previos a su ejecución. Raditz se negó a revelar información sensible sobre sus compañeros, tanto en ese momento como en los instantes previos a su ejecución. Con la soga al cuello, gritó «¡Viva el Partido Comunista y los Partisanos! ¡Luchad, pueblo, por vuestra libertad! ¡No os rindáis a los malhechores! ¡Me matarán, pero hay quien me vengará!». En sus últimos momentos en el cadalso, los alemanes le ofrecieron perdonarle la vida a cambio de que les diera los nombres de los dirigentes y miembros del Partido Comunista que estaban en el refugio, pero ella rechazó su oferta con las siguientes palabras «No soy una traidora de mi pueblo. Aquellos por los que preguntáis se revelarán cuando hayan conseguido acabar con todos vosotros. ¡Malhechores! ¡Hasta el último hombre!» Lepa Raditz tenía 17 años cuando fue ejecutada públicamente el 8 de febrero de 1943 en Bosanska Krupa, en el noroeste de Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, la valentía de Lepa no cayó en el olvido. En 1951, por su papel en el movimiento de resistencia contra las potencias del eje, fue condecorada con la orden del héroe del pueblo, la segunda condecoración militar más importante, convirtiéndose en la más joven en recibirla. El valor y el sacrificio inquebrantables de Lepa Raditz la convirtieron en un símbolo perdurable de resistencia y heroísmo en Yugoslavia y fuera de ella. Su legado sigue siendo una parte importante de la historia del movimiento partisano yugoslavo y de la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Se derramaron muchas lágrimas por Lepa Raditz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!